No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Quisqueya, yo te quiero como a ninguna No hay tierra tan hermosa como Santo Domingo Bañada por los mares de Pedro Martínez David Ortiz, Juan Marichal, Mani Ramírez Son dominicanos Quiero dedicar esta canción a Boston que ganó Y a los que no se sientan dominicanos Nosotros sí somos dominicanos Santo Domingo, mi tierra Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas Mi tierra, mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene una flor, la quinta flor que tú quieras Mi tierra tiene su voz, que ruben y se la encierra Mi tierra, mi tierra Mi tierra, mi tierra, mi tierra Díselo tú, dominicano Díselo tú, dominicano Mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra Mi tierra, mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene una flor, la misma flor que tú quieras Mi tierra tiene su voz, que ruben y se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra tengo, dímelo tú con mi chingano Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más malo, mucho malo, con mi chingano la pula Dime de qué tierra vengo, dímelo tú con mi chingano Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra tengo, dímelo tú con mi chingano Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino ¡Cállate de mano! Y también el latino mix Y el latino mix Por eso voy a tener que verlo acá ¡Cállate! ¡Cállate de fin! ¡Cállate! ¡Cállate!